La de las tres carros de aquí ven atrás, son de la misma marca. Sí. Hola amigos, hoy llevamos a mi mamá que se vacuna en la tercera dosis. Ah, el refuerzo. Y va manejando él. 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 Vamos a ir Hay un poco de tráfico Hay un poco de tráfico Hay un poco de tráfico Hay un poco de tráfico